Hay una unción aquí, cayendo sobre mí. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí. Y mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando. Con el poder de tu Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando. Con el poder de tu Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí. Y mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando. Con el poder de tu Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando. Con el poder de tu Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Con el poder de tu Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando. Con el poder de tu Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Con el poder de tu Espíritu Santo, mi alma se están llenando. Curándome, cambiando mi ser Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual 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 Mi vida nunca más será igual